... Con un excelente grupo, se los nota súper contentos. Cuéntanos, chicos, y en este caso Naomi, ¿qué tal te fue? Te cuento que salí seleccionada y estoy muy feliz de formar parte de este evento. Cuéntanos por acá, María, ¿qué tal? A mí me fue excelente, estoy súper contenta. Por acá, Jaime, cuéntanos. Increíble, contento de lo que se viene a este mega evento. Y acá, súper también contentos. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti? Feliz, contenta porque me encanta formar parte de esta familia SN Model. Y por acá, cuéntanos. Contento, emocionado por este gran evento, no puedo esperar más, que nos va a traer felicidad para todos en este 2016. Perfecto, y por acá, Cami, nos tienes una sorpresa como siempre, cuéntanos, Cami. Así es, chicos. Para las personas que no pudieron asistir el día de hoy al casting, nos estaremos esperando el 3 de diciembre de 2 a 4 para hacer un nuevo casting para que formen parte de la Expo Model 2016. Esto es lo que se viene en la Expo Model 2016, ¿no? Perfectamente, chicos. Cuéntanos, ¿qué tal más Cami nos tienes de sorpresa por ahí? Bueno, habrán diseñadores invitados, o sea, va a estar increíble el evento, así que no se lo pueden perder. Bienvenido a la Expo Model 2016 a través de... CEMModelos.